Magia Sus ojos tienen mucha magia Que me hechiza y me atrapa Magia es lo que tiene su mirada Miro lo bello de sus sentimientos El brillo de sus ojos negros Y el resplandor que tiene el sol Me hizo enloquecer Mirar su sonrisa por primera vez Al mirar sus ojos me erizó la piel Que seria de mi si en mi se fijara Robo mi atención Hizo que en la tierra Fuerte el corazón Y de mil amores Solo haría feliz Si él se diera cuenta Que en la tierra existo Que en la tierra existo Que en la tierra existo Y que en la tierra existo Que en la tierra existo Que en la tierra existo Y de mil amores Y de mil amores Fijarás Robo mi atención Hizo que en la tierra Fuerte el corazón Y de mil amores Yo lo haría feliz Si se diera cuenta Robo mi atención Hizo que en la tierra Fuerte el corazón Y de mil amores Yo lo haría feliz Si se diera cuenta Que en la tierra hechizo